Hemos encontrado en el deporte de alto rendimiento un lugar donde nos sentimos empoderados, importantes y felices. Además, es una oportunidad de inspirar a los niños y jóvenes que en el deporte pueden encontrar una oportunidad como nosotros para alcanzar el éxito. Por lo que estamos listos y con el entusiasmo de siempre para representar a nuestro país, ver ondear nuestra bandera y escuchar el himno nacional, que nos hace sentir una emoción muy grande de ser mexicanos. Pero todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todas aquellas personas que directa o indirectamente han contribuido en nuestra preparación e impulso para llegar a este día.